¡Aplausos! 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 ¡Vamos a venir a los abiertos de la noche! ¡Se está en la vida y jalando! ¡La guitarra no toca su grupo! ¡Voy! ¡Y regresamos! ¡Más abrazos que nunca! ¡Más abrazos que nunca! ¡Más abrazos que nunca! ¡Vamos a los nuevos de los nuevos! ¡Más abrazos que nunca! ¡Aplausos que suelen los ombrositos! ¡Esta noche para la gente de sonido impresionante! ¡Aquí con el paraje! ¡Esta noche nos acompañe el próximo día, 3 de junio! ¡Aquí con el paraje! ¡Aquí con ellos! ¡Más abrazos que nunca nos... ¡Gracias! ¡Aquí con esos amigos! ¡Aquí con esos amigos! ¡No estamos bajando del paraje! ¡La gente de saludo de 3 unidades! ¡Que bailen las luces, ingeniero! Y este es el Sabonino de River. ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡Baila el sábado! ¡Vámonos, ponemos de los nombres! ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡Ay, carabosa! ¡Ay, carabosa! ¡Que soben las guitarritas! ¡Ay, carabosa! 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 ¡Y regresamos! ¡Azabosos de música! ¡Jujuy! 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 ¡Azabosos de música! ¡Azabosos de música! ¡Azabosos de música! ¡Jujuy! ¡Azabios de música! Yo creo que viene el fondo musical en la pantalla de los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!